Para simplificar la siguiente fracción a otra más pequeña y obtener una fracción equivalente a esta, es importante obtener un número que divida tanto al numerador y al denominador, no se puede que únicamente divida al numerador o únicamente al denominador, eso no se puede para obtener una fracción equivalente, entonces para llevar un orden Vamos a empezar con el 2, el 2 divide al 21, no, entonces ya no continuamos, no nos sirve El 3 divide al 21, sí, pero divide al 35, no, entonces ya no sirve, tiene que dividir a los dos Y así continuamos, el 4 por ser par, no va a dividir a ninguno de los dos El 5 sí divide al 35, pero al 21 no, entonces no me sirve El 6 a ninguno de los dos los divide y el 7 sí los divide Entonces este es el primer divisor que podemos intentar, así que dividiendo entre 7 Y acá también entre 7 se obtendría 21 entre 7, cabe 3 veces y aquí el 7 cabe 5 veces en el 35 También se puede buscar simplificar 3 quintos, pero en este caso no hay ninguno que divida a los dos Al 3 nada más lo divide el 3, pero al 5 no, y al 5 nada más lo divide el 5 Y obviamente al 3 no, entonces ya no se puede reducir Y esa sería la fracción equivalente a 21 entre 35